¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos a mi canal una vez más. Hoy os traigo un vídeo probando productos nuevos que he ido acumulando para poder crear este vídeo, nunca mejor dicho. Y vamos a hacer este maquillaje. Así que si quieres ver cómo se hace, vamos a comenzar. Bueno, como bien habéis visto en el título de este vídeo, hoy nos vamos a maquillar con cosas nuevas que he ido comprando en estas últimas semanas. Así que vamos a comenzar porque este vídeo va a ser un poquito largo. Voy a empezar con este primer que es de la marca Revolution y la verdad está hasta sin abrir. Y lo compré antes de ayer, si no mal recuerdo, porque el que tenía se me había gastado y no lo había comprado aún. Entre una cosa y otra pues no había comprado. ¡Uy, está duro el plástico! Y bueno, vamos a probar a ver este, que la verdad lo probé en la mano, la chica me dio un poquito en la mano para probar y me gustó bastante. Así que vamos a probar a ver qué tal funciona en nuestra face. Y bueno, este lo he cogido, que es para... a ver si está en castellano para deciroslo... Pon alisadora, como todas las pruebas, por lo general. Yo la he cogido que me pudiera ayudar con el tema de piel grasa y granitos. Porque bueno, sabéis que yo tengo la piel grasa, granitos... A ver, todo ahora con el tema de todo esto, de la mascarilla, que... Creo que me he puesto un poco. Ah, no. Da suficiente. Con todo esto que está pasando, pues la mascarilla, pues... Pues, pues, pues cuantas veces te voy a decir... Y no me gusta. Con la mascarilla... Tengo esta parte muy llena de granitos. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal. Oye... Así, en primer impacto, me gusta. No sé si me he echado muy poca, eso también tengo que deciroslo. Pero bueno, eso también hay que ir probando un poquito cada persona, la cantidad que quiera echarse o no echarse. La base no vamos a probar ninguna nueva, así que voy a usar esta. Y vamos a poner esto un poquito acelerado, para que no se os haga pesado mientras me la aplico. Con el corrector exactamente igual, no vamos a probar ningún nuevo. Así que me voy a aplicar este. Pero hoy voy a cambiar. De otra manera me lo voy a aplicar, como lo está aplicando ahora la mayoría de gente. Así que vamos a probar a ver qué tal. Corrector también vamos a usar el mismo de siempre. Ahora otro producto nuevo que vamos a usar es este fijador, estos polvos sueltos, que son traslúcidos. Son de la marca Medical Hollow, en el tono traslúcido. Así que vamos a probar a ver qué tal. Va bien pegado, sí, eh. El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. No puedo quitar el piso. Madre mía, he hecho el esfuerzo de mi vida. Y vamos a probar a ver qué tal va esto. Hombre, la textura me gusta, no me lo noto muy pesado. Ahora probaremos a ver si hace ese efecto cuando te haces fotografías. A muchas famosas les ha pasado que les han puesto polvos traslúcidos y han llegado a las sombras rojas y se les ha visto sombras blancas en esta zona. Pues es por esto, porque no es culpa del maquillador en sí. Es simplemente el polvo traslúcido que no refleja bien la luz. Yo por suerte, pues nunca me ha pasado nada en fotografías ni nada de eso. Pero sí que hay ocasiones en las que pasa. Y es algo que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, si tienes un polvo traslúcido que sabes que hace ese efecto, pues en ciertos momentos no te lo puedes poner. Y en otros sí. Y ya está. Me gusta. No es nada pesado. A faltar a ver lo que os digo de las fotografías y demás, pero lo general. Yo la verdad no suelo usar ese tipo de esponjas. Tengo una, esta más grande, que es la que uso cuando hago maquillajes un poco más de caracterización. Ahora vamos a hacer la prueba de fuego a ver qué sale. Vamos a poner el flash. Y no, no hace ningún efecto blanco. Aparte de lo blanca que yo soy ya de por sí, porque parejo un fantasma. Mi padre me dice que padre ya estoy muerta. No, la verdad es que me... Ya la he liado, vaya. Me han gustado mucho estos polvos. Vale, ahora vamos a las cejas y las cejas voy a usar también producto de siempre. Y voy a mezclar dos técnicas, que es lápiz y pomada. Ahora pasando al colorete y al iluminador. Tengo estos dos que aún no he estrenado. Estaba esperando grabar este vídeo. Y qué mejor momento. Así que vamos a empezar este, que es el colorete. La presentación tengo que decir que es una pasada. Simula como si fuera un billete de los años 20. Como una invitación, ¿no ves? Una invitación, solo invitación. O sea, es que me parece una pasada por detrás de los ingredientes y demás. Y al abrirlo, tenemos esto que está puesto como en degradado. Y tenemos desde el tono más oscuro al más claro. Yo creo que estaría entre estos, claramente en este no. Pero vamos a hacer dos tipos de swatches. Uno completo y uno de tres. Así que vamos a empezar por el de tres. Son súper cremosos. A ver, colorete pues no se puede hacer el mejor swatch del mundo. Este apenas ni se ve aquí. En fin. Y otra opción sería uno completo. Que yo creo que también estaría muy guay. Así que vamos a ver qué tal. Uy, pues se queda un tono bonito. Vale, hemos hecho el swatch del colorete. Así que vamos a hacer ese primero. Voy a coger primero el clarito. Y lo voy a aplicar en esta mejilla. Porque quiero probar los dos. Y luego uno completo. A ver, qué tal va. Todo completo. Y también uno solo. Y la pigmentación. No tiene una gran pigmentación. Tiene brillo. También se me ha cogido el iluminador. Porque tiene bastante brillo. No me disgusta. Y más ahora que estamos llevando más las pieles jugosas. Pero... Los prefiero mate, la verdad. Pero la verdad. Pero me gusta. Y me gusta también mucho que pueda ir subiendo de intensidad. Que eso es algo muy importante para mí en los coloretes. Porque cuando son tan pigmentados hay que tener muchísimo cuidado. Y yo tengo pánico. Voy a ponerme este clarito. También en la nariz. Porque la verdad. Me ha gustado un montón. Y ahora vamos a cogerlos todos. Y este sí que ya me causa un poco de miedo. Bueno, pues, oye. Pues no sé cuál deciros que me gusta más. Yo creo... Que me quedo con este. Sí. Voy a igualar a este. Que es más oscuro. Porque... Este es... ¿Me queda como más rosa este? ¿O es mi sensación? No sé. Me gustan. La verdad es que me gustan los dos. Puedo ir intercambiándolos. Ahora vamos a hacer los swatches de... El iluminador. Ahora vamos a ir con el iluminador. Y es exactamente el mismo diseño. Con degradado. Y vamos a hacerlo igual. Vamos a coger tres. Más o menos aproximadamente. El más claro. El medio oscuro. Y este lo voy a poner aquí. Son súper bonitos. Y bueno, exactamente aquí. Yo estaría entre estos dos. Este se me queda demasiado oscuro. Y ahora... Vamos a probarlo completo. Y se quedaría así. Que también la verdad es muy bonito. Porque se queda como un rosgol. Lo que pasa es que no sé si se aprecia. Pero es como un rosgol. Vamos a seguir la misma técnica. Primero el clarito. Y luego todos juntos. Que se quedaba un rosgol así muy bonito. Os juro que yo no... Yo no esperaba este glow. ¡Oh! Me ha encantado. Voy a coger todos. O sea... Sin palabras. A ver este qué tal. También, sí. Lo que pasa que... Este es más... Lo que digo, ¿no? Un tono champán. Un rosgol. Tonito así. Entonces, lo que es a la piel... Se camufla mejor... Que este. Que es un tono así plateado. Voy a mezclarlo bien. Entonces, a ver... De intensidad me gusta este. Pero... Sí que este es verdad que se camufla. Entonces, si quieres ir muy exagerada... Que llame más la atención... Te quedas con este. Y si quieres ir más sencillita... Este sin duda. Lo que voy a hacer para igualar este... Que es tan tan fuerte... Voy a coger el clarito solo... Y es el que voy a... Aplicarme aquí encima... Para igualarlo... Porque si no, no... No se queda bonito. Pero bueno, hemos visto... El efecto que tienen los dos. Este me ha encantado. O sea... Maravilla pura. Vale. Voy a igualar todo. Ahora el momento... Que todos yo creo que estábamos esperando... Y nos vamos a los ojos. Aquí tengo varias cosas para probar. Tengo esta paleta... Que aún me he quedado otra a probar. Pero vamos a probar esta... Porque los colores son fantasía. Tengo esto... Y esto... Y no sé si me queda algo más... Que no recuerde. Pero de momento esto. Si no, pues ya lo iremos enseñando. Así que vamos a empezar... Y obviamente como no con la paleta... Que es esta... Que es la imitación de Huda Beauty. Lo que no sé si... Con el mismo nombre... Supongo que sí que será... Mercurio Retrograde... Mercurio Retrograde... Mercurio Retrograde... Y ya está. Pa' ti y pa' mí. Todas nos entendemos. Así que bueno... Vamos a verla de cerca. Como veis... Tiene unos tonos... Es súper cromática. Me encanta que tenga esto del arcoiris. Y por... Y es muy parecida. Os iré poniendo una imagen de todas formas. Es más... Me voy a ir hacia un lado... Para que veáis aquí... La original... Y creo que se parece bastante. Lo único que bueno... Pone... Fetching... Fetching... No sé cómo se dice eso. Detrás... Ingredientes... Lo único que en esta parte... Sí que está todo en coreano... Bueno... Coreano, chino... No sé la verdad que idioma... Asiático... Así que bueno... Yo creo que es la gran diferencia más... Que... Y bueno... Y el nombre... Que otra cosa. Al abrirla... Tiene un buen cristal... La verdad. Y lleva este plastiquito... Que es súper bonito... Tiene... No sé cómo enseñar... Aquí. No sé cómo enseñarlo. Tiene estos dibujos... Y estos son... Los colores. Vamos a hacerle swatches... Pero... Son preciosos. Tenéis que reconocerlo. Vamos a empezar con la primera hilera. Cosmic. Esto es que se me ha tocado por el... El camino o algo... Porque no... Yo no la he tocado aún. Utopía. Ultraviolet. Nébula. Y... Mercurio. Ay, mire... Se salgo reflejada. Y así hacen swatch... Y... Oh, qué bonito. Fantasía. O sea, este color es fantasía. Siguiente hilera. Hace. Hace... No sé cómo se pronuncia esa palabra. Off Balance. Galaxy. Libra. Crush. O sea, tenía cero esperanza con este color, ¿vale? Porque lo veía tan claro que decía... Pues no va a pigmentar. Pero me ha dado una hostia en la cara. Hablando en plata. Algo que tener en cuenta es que los tonos azules no se desaprecian. Me han dejado un tonito... Estos dos. Azulado. Momentum. Para estar hablando de un conjuro de Harry Potter. Super Moon. Vortex. Hot Mesh. Y Supernova. Bueno, este es un tono muy parecido a mi tono de piel. Entonces... Es comprensible que no... Ay... Digo, ¿cuál no hace swatch? Se estaba poniendo... Ese otra vez. Y este es el último de esta tanda. Oh my goodness. O sea... Este es muy bonito. Lo que pasa es que es muy... Muy traslúcido. Pero es muy bonito, ¿no? Así. Y ya por último... Karma. Gold Gits. Y Frazlet. Madre mía. Qué tonos. O sea... Fantasía. Promete y mucho. Mientras me limpio los swatch... Eh... A ver si vemos el tono ese azul. Estoy súper... Súper sorprendida. Me imaginaba que... Que iban a tener pigmento. Pero teniendo en cuenta que era una copia. No me imaginaba que iban a tener tanto pigmento. La verdad. Y si mirar. No sé si se llega a apreciar. Pero sí que me ha dejado un tono azul. Que no me preocupa porque sé que se va a ir. Pero... Para que lo tengáis en cuenta. Vale. Pues vamos a empezar con este tono. Que es... Momentum. Que la verdad que sé que precisamente no va a experimentarme mucho. Pero que voy a usar muchos tonos. Todos los que sean posibles. Así que cuanto más coja... Mejor. Y este lo voy a llevar... Por todo el párpado. Porque me va a servir como... Una base para verse bonito. Todo el párpado igualado. Y todas esas cositas. Pues como he dicho me ha hecho nada y menos. Porque es un tono que es muy parecido a mi tono de piel. Entonces pues... Me lo esperaba la verdad. No sé qué tono coger. Vale. Es que... Es que son tan bonitos todos. Me voy a ir... Con este. Vale. Que... Puede venir muy bien... Como tono de transición. A ver. Para que lo veáis bien. Es este tono. Vale. 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 Que no me va a hacer tampoco la gran diferencia. Pero yo creo que... Aquí como tono de transición. Efectivamente. Este va a ser mejor. Este sí que me sirve a mí como tono de transición. El otro pues... Para probar un color. Y nada más. Y la verdad es que... No me está haciendo ningún parche con el tono anterior. Y eso es bueno. Porque también aunque no me sirva a mí como tono. Probamos que con esta sombra. Trabaja bien. Y no se hace ningún parche. Que eso es importante. Voy a ir con Utopía. Que es un tono así. Anaranjado. Y esta. Me la voy a concentrar aquí en esta parte. Es un tono. Creo que este es uno de los tonos que había. Que no daba mucho color. No es que no me esté dando nada de nada. Pero es muy clarito. Entonces yo creo que este sería más como un tono de transición. Yo creo que lo que voy a hacer a lo mejor igual es una locura. Pero voy a... Voy a coger este. Este lo voy a llevar hasta la mitad de aquí más o menos del ojo. Muy difuminado. Muy difuminado. Que deje color. Y lo voy a llevar así como... Como muy recta en esta parte, ¿no? Así. Como tengo el ojo capotado. Lo que quiero es que cuando yo abra el ojo. Se vea. Entonces lo estoy subiendo bastante. Porque si no a mí los tonos pues... Como que se no... Se me dispersan, ¿no? Se me meten aquí y no se ven. Y aparte tengo esta zona muy chiquitina. Ya es la locura del siglo. Me voy a ir con este tono. Que es... Hace. Que no sé cómo se pronuncia eso. O sea, es que es precioso. Desearme suerte. Y lo voy a poner aquí. En esta zona. Así. Y... A difuminar. En esta zona se crea como un moradito bien... Bien mono. Cuando se juntan. Eso me gusta. Vamos a coger un corrector. Y si es muy clarito... Pues mejor que mejor. Porque así se ven los colores más vivos. Vas a llevártelo... Aquí. No sé cuándo se había detenido el vídeo. Pero bueno. Ponéis el corrector en esta zona. Y lo dejáis así. Y ahora vamos a ir... Primero con este tono que es... Cosmic. Que es un rosita muy bonito. A ver qué tal trabaja con la brocha. Lo hacemos porque bien. Y lo ponéis aquí en esta parte. Del principio. Luego nos vamos a ir... A ultraviolet. Que es un... Muy bien dice el nombre. Un violet. Un violeta. Un violeta. Madre mía. Estoy yo... Estoy yo buena hoy. Y aquí... Lo vamos a aplicar. Y hay alguien por ahí haciendo ruido. No tienen otro día de la semana que el día que me voy a poner yo a grabar. Luego el resto de días nadie hace nada de ruido. Y el día que la Irene decide grabar... El barrio decide hacer ruido. Es la locura del ciclo. Porque yo soy así. Y me voy a ir con... Mercury. Que es Mercurio. Que es... Que bonito es. Se ha cogido... Este es el que mejor se ha cogido con la brocha. A ver si se aplica igual. Es que es precioso. Y ahora... Voy a mezclar... Este tono oscuro que es Vortex. Con... Este que ya hemos usado que era Hot Mex. Nos vamos a ir a esta esquina. Y vamos a difuminar con... El azul. Para que no se nos vea un corte. Ahora voy a coger el oscuro otra vez. Y voy a arrastrarlo aquí como si fuera un delineado. Así. Ya estaría esta parte. Ahora voy a repetir lo mismo en este ojo. Y nos vemos. Vale. Ya me he quitado el plastiquito. Toda la historia. Ahora vamos a ir a la parte de abajo de los ojos. Me voy a hacer... Con este... Con este tono. Y este... Lo mismo que hemos hecho arriba. Es decir. En la parte interior el clarito. Y en la exterior el oscuro. Para crear una cierta armonía. A pesar de que hemos hecho... Los glitter al contrario. ¿Me explica? Uniéndolo con esta parte. Uniéndolo con esta parte. Esta zona. Ahora vamos a usar estos liners. El producto así en sí es de esta manera. El tono lo lleva aquí abajo. Van por números. Y la marca es... Anda y ya. He matado un idioma. Ya lo sé. Como son tantos. Voy a aplicármelos todos aquí. Y en un segundo lo ponemos para verlos todos. Así están todos los tonos. La verdad es que... No es que pimienten guau. Pero ahí está el color. Que lo importante. Lo aplicas en una zona en... De manera más... Precisa. Y repitiendo el precio un poquito. Y se marcan bastante bien. Y se secan. Que eso a mí me preocupaba. Pero se secan bastante bien. Y me voy a ir... A ver. He sacado estos tres. A ver qué hago. Y ahora voy a hacer estos dos tonos. Empezando por el lila. Justo, justo debajo. Intentándose finito, finito. Y ahora con el azul. Voy a terminar esta línea. Lo que voy a hacer es aplicarme las pestañas. Y volvemos. Y ahora sí. Ya hemos terminado. Y bueno, pues vamos a hacer un poquito recopilación de las cosas que hemos probado. Y a comentarlo. Y la verdad que estos productos glitter, pues la verdad no tienen... Sinceramente no tienen una gran pigmentación. Pero hacen bien su trabajo. Lo repasas un par de veces más. Y ya está. Y secan bastante bien. Así que pues me han gustado. Y como habéis visto, los swatches tienen muchísimos tonos. Estas paletitas me han encantado. Dejan un glow súper natural. Y el colorete también es un tono muy bonito. Que deja la piel súper jugosa. Y a mí eso me gusta muchísimo. Entonces la verdad pues tienen un sí completamente mío. Porque, o sea... Y el packaging... O sea... Maravilla pura. Los polvos translúcidos han pasado a la prueba. Que para mí es muy importante que no dejen ese tono blanquecino. Y qué queréis que os diga. Pasando esa prueba para mí ya... No me deja la piel muy acartonada. Que eso también es importante. No me la noto muy reseca. Me han gustado. El primer... Me ha gustado como ha quedado con esta base. Tendría que probarla con las otras que tengo. Pero con esta me gusta bastante. Me he notado que me ha dejado la piel muy lisita. Y muy suave. Y que la base se ha adherido muy bien. Así que también me ha gustado. Por último... La joya de la corona. Esta paletita... ¿Qué queréis que os diga? O sea... La pigmentación... Aparte de los tonos que tiene. Que son preciosos. La pigmentación es maravillosa. No me ha costado nada trabajar con los glitters. O sea... No me ha costado nada. Nada trabajar con estos tonos. Que normalmente a lo mejor cuestan un poquito cogerlos con brocha. O tienes que echarle algún producto como un fix. O también hacerlo con el dedo. Y no. No le he echado nada. Y ha sido con la brocha. Y me han gustado muchísimo. Así que... ¿Qué queréis que os diga? Es una paleta que de verdad os recomiendo. Obviamente la original pues es muchísimo mejor. ¿Dónde va a parar? Pero esta... Me ha gustado. Y bueno chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Darle manitas arriba. Suscribiros a mis redes sociales. Activar la campanita. Recordad que todos los lunes, miércoles y viernes. Hay capítulos nuevos en Guapac. Y que aquí todos los domingos. A partidas de S y media. Bye. Bye.